Le doy la bienvenida al periodista Alberto Morales del Universal, colaborador de Proyecto Puente, hoy cubriendo la mañanera diariamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con esta reunión muy importante. Estuvo Carlos Slim, ayer abordábamos algo con Eduardo Torreblanca de los 659 mil millones, o ya no, 859 mil o 659 mil, Tocayo. Buenos días. 859 mil, Tocayo, así es. 859 mil, ¿verdad? Pues por fin ya se dio a conocer este Plan Nacional de Infraestructura, un acuerdo que vinieron trabajando desde hace unos meses el Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo de Hombres de Negocios y Empresarios de diversas ramas con el gobierno federal para que en los próximos cinco años se genere una inversión, como bien dices, de más de 859 mil millones de pesos, y esto se va a aplicar en 147 proyectos de infraestructura o prioritarios para el gobierno federal. Déjame comentarte que este anuncio se dio hoy en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde pues estuvieron empresarios de la talla de Carlos Slim, también estuvo Roberto Hernández, quien fue pues integrante del Consejo de Administración de Banamex, también importantes empresarios como de Grupo Cemex, que estuvo por ahí Rogerio Zambrano, y también pues empresarios que tienen que ver con el Grupo Lala, también con esta empresa energética Yenova. Ahí en el Salón de Estrería del Palacio Nacional ellos ocuparon las primeras filas y pues estuvieron muy pendientes del mensaje que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador. Él dijo que es muy importante porque pues la inversión privada en el país pues representa casi el 80% de la inversión global, ya que la inversión pública solamente es la semilla, pero se necesita a los empresarios mexicanos para pues sacar adelante al país y sobre todo reactivar la economía. El jefe de la oficina de la presidencia, Sonso Romo, dijo que de los 1.600 proyectos que tenían detectados y que les ayudó ahí Grupo Carso a hacer todo un análisis sobre infraestructura, solamente escogieron en esta primera etapa 147. Y además les explicó a los empresarios que en enero próximo ellos van a poder participar en proyectos que tienen que ver con energía y salud, pero en un esquema que presumimos que se va a hacer mitad iniciativa privada y mitad gobierno federal. El presidente del Consejo Coordinador de Empresarios, Carlos Domení, dijo que estos proyectos son para carreteras, telecomunicaciones, transporte, energía, turismo, aeropuertos, fuentes, agua, seanamiento y también trenes. Y pues confió también que con esto pues logren acelerar la economía para el próximo año. También Luis Díaz Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México, dijo que la banca tiene una liquidez de 800 mil millones de pesos y que pues van a servir como garantía para los financiamientos de estos planes. Déjame comentar que en una revisión que hicimos así muy rápido al Plan Nacional de Infraestructura, hay dos proyectos que le pueden empezar a Sonora. Hay uno de 454 millones de pesos para el aeropuerto de Hermosillo, esto es para modernización y mantenimiento, que se va a aplicar de 2021 a 2022. Y también la planta desalbadora de Puerto Peñasco, a la que se van a invertir 147 millones de pesos en el 2021 y 2022, Luis Alberto. ¿Quién nos hace esos proyectos? Esa fue una asociación que hubo entre la iniciativa privada y el gobierno federal, y específicamente fue Alfonso Romo, el ciencias de la oficina de la presidencia, quien llevó a cabo toda esta negociación. Teníamos entendido que también había una negociación con los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores, en donde cada gobierno y cada gobernador presentaron al gobierno federal sus proyectos que eran prioritarios. A la par, también Alfonso Romo informó que había ahí 42 mesas de negociación con diferentes empresarios de todos los estados, y ellos iban presentando cuáles eran las autoridades de cada entidad. Oye, pero en esto es en específico el aeropuerto y la desaladora para Peñasco, ¿la va a ser qué empresario? ¿O es inversión del gobierno esa? No, va a ser inversión privada, todavía no se sabe quién. La inversión está cierta para todos, ahora sí que todos los inversionistas o quien quiera hacer, pero esas son las metas, y lo principal que comentó Alfonso Romo es que esto ya no es un anuncio político de que se va a construir. Ya hay análisis técnicos y hay el compromiso también del gobierno federal de que si hubiera alguna traba o algún inconveniente de normatividad ilegal, se va a analizar y se va a buscar la forma de que esos proyectos estén activos lo más pronto posible. Oye, interesante. Es todo para Sonora, ¿verdad? Esos dos proyectos. ¿No hay más? El hospital, por ejemplo, la gobernadora que se había mencionado, ¿no está ahí en esas horas? No, eso va a ser, presumimos que va a ser para enero próximo, en donde se van a dar a conocer los proyectos de infraestructura para el sector salud. Ahora simplemente es infraestructura, y en estos temas que tengo, carreteras, puentes, aeropuertos, telecomunicaciones, agua, y por ejemplo, aquí en el caso de la Ciudad de México, pues tiene que ver con el metro, y por ahí se está planeando ya un segundo piso, que es la salida de los indios verdes hacia Pachupo. Oye, Alberto, ¿y cómo viste ahí la relación? Veo a Slim declarando y apoyando mucho a Andrés Manuel, dijo, por lo que vi ahí en tu medio, que esto es una activación económica muy importante, es un espaldarazo al presidente lo que hicieron los empresarios encabezados por Carlos Slim. Sí, déjame, si me permite hacer una opinión, dar una opinión. Parece que a los empresarios ya, en 2019, ya fue un año que simplemente no se creció, pero que poco les importa, porque también ellos coinciden en que ya, ellos ya sabían que iba a ser un año muy difícil, pero ahora le están apostando a los siguientes cinco años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y así, palabras más, palabras menos, ellos están diciendo que ya se asentaron las bases, que ya se demostró que hay finanzas públicas sanas, que hay una disciplina fiscal que es consciente de lo que se necesita en el país, que las inversiones están llegando, que pues la inflación también está controlada y está hacia abajo. Entonces ellos prevén que ya con esto empiece a detonar el crecimiento económico. Y otro síntoma de los que se tienen que leer también con mucho interés es que ahí estaba Roberto Hernández de Extronamex. Entonces también es muy interesante porque, pues, como tú recordarás, Andrés Manuel López Obrador, como opositor, siempre fue muy crítico de este personaje. Incluso lo llegó a comparar con ese término que él utilizaba mucho de la mafia en el poder. Pero ahora estaba ahí, en la segunda fila, en Palacio Nacional. Pues muy interesante, la verdad, porque ven entonces sólido, contrario a otros análisis. Veo aquí un espaldarazo y una confianza del gobierno del presidente por parte de Slim y las inversionistas más importantes del país. Y eso es muy positivo para lo que viene, Alberto Morales. Así es, Alberto. Ojalá y ya por lo menos en el próximo año ya empecemos a ver signos de una recuperación o una aceleración económica y que se llegue por lo menos a la meta promedio que va de 2% y al final veremos si se logra cumplir el objetivo del gobierno federal, que es crecer a tasas de 4%. Muy bien, gracias. Te agradezco mucho, Alberto. Te mando un abrazo. Un abrazo, Tocayo. Hasta luego. Que estén muy bien.